Música Van a pasar wey Si señor, si señor Amigos, el día de hoy es un tutorial nuevo Como aprender a marchar al estilo de un policía El día de hoy vamos a aprender Táticas de guerra Y eso pasa cuando no rentas la cancha ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les tenemos un tutorial sobre uno de sus jugadores favoritos Por supuesto, el más odiado El más amado, el buen CR7 Y recuerda amigos apoyarnos Con tu increíble like, like, like Si, queremos muchos likes Para esta clase de videos para que podamos continuar Con esta increíble sección Y bueno amigos, empecemos Lo que vamos a hacer en el primer paso amigos Vamos a pisar el balón con nuestra pierna fuerte Y lo vamos a dirigir hacia nuestro lado débil Hacia nuestro lado no dominante Que en mi caso sería el izquierdo Y una vez haciendo este movimiento Vamos a frenar rápidamente con nuestro pie débil El balón Pero justamente con la parte externa del mismo De esta forma Lo siguiente que tenemos que hacer Es mover nuestro pie Y pisar el balón con la suela Justamente por la parte de la punta del pie De esta manera Una vez que nuestro pie está en esta posición Lo único que tenemos que hacer Es mover el balón hacia atrás rápidamente Y salir conduciendo en dirección contraria al rival Un tip que te doy Es que practiques bastante El movimiento del pisado del pie Cuando se hace el cambio De parte externa a suela Para que no tengas ninguna dificultad A la hora de salir conduciendo el balón De parte externa a suela Espero les haya servido el tutorial amigos No olviden practicarlo bastante Para que lo hagan en los partidos Y por supuesto comentar en la parte de acá abajo El nombre de su jugador favorito Que quieren ver en el próximo Juega Como Y por supuesto Decirnos que les pareció este video Y bueno amigos Recuerden Yo soy el Capi Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!